El acto de crear está rodeado por una niebla de mitos. Mitos de que la creatividad viene de la inspiración, que las creaciones originales rompen el molde, que son el producto de los genios, y que llega con la misma instantaneidad con la que la electricidad calienta un filamento. Pero la creatividad no es magia. Aparece al aplicar herramientas de pensamientos comunes a los materiales existentes, y la fuente de donde surgen nuestras creaciones es algo que menospreciamos y no entendemos, aún cuando nos regala tanto. Y eso es copiar. Para hacerla simple, copiando es como aprendemos. No podemos iniciar nada nuevo hasta que no dominamos nuestra área de conocimiento, y hacemos eso a través de la imitación. Por ejemplo, todos los artistas pasan sus años de formación copiando trabajos. El primer álbum de Buck Dillon contenía 11 canciones de cover. Richard Pryor inició su carrera de comediante imitando no muy bien a Bill Cosby, y Hunter Thompson reescribió el gran Gatsby, solo para sentir lo que era escribir una gran novela. Nadie comienza siendo original. Necesitamos copiar para forjar los cimientos del conocimiento y el entendimiento, y después de eso, las cosas pueden ser interesantes. Todo es un remix. Parte 3. Los elementos de la creatividad. Después de dominar los fundamentos a través de la copia, entonces es posible crear algo nuevo a través de la transformación, tomando una idea y creando variaciones. Estos retoques llevan tiempo, pero eventualmente producen un gran avance. James Webb logró una gran mejora al motor de vapor, porque se le asignó reparar un motor de vapor de Thomas Newcomb. Entonces, él pasó 12 años desarrollando su propia versión. Christopher Lettonshaw se basó en un piano para modelar el teclado de la máquina de escribir. Luego de 5 años de lente evolución, se convirtió en el diseño QWERTY que aún hoy usamos. Y Thomas Edison no inventó la bombilla de luz. Su primera patente fue mejoras en lámparas eléctricas, pero sí produjo la primera bombilla comercialmente viable, luego de probar 6.000 materiales diferentes para el filamento. Todos estos son grandes avances, pero más que ideas originales son puntos de inflexión, en una línea continua de invención de muchas personas diferentes. Pero los resultados más espectaculares suceden cuando las ideas se combinan, mediante la conexión de ideas. Se pueden lograr saltos creativos, produciendo algunos de los avances más importantes de la historia. La imprenta de Johann Gutenberg fue inventada alrededor de 1440, pero casi todos sus componentes ya existían desde hace siglos. Henry Ford y su compañía no inventaron la línea de asamblaje o las partes intercambiables, ni siquiera el automóvil mismo, pero sí combinaron todos estos elementos en 1908 para producir el primer auto del mercado de masas, el modelo T. Y la internet creció lentamente durante varias décadas, a medida que las redes y protocolos se fusionaban, y finalmente en 1991 llegó a las masas críticas, cuando Tim Berners-Lee agregó la World Wide Web. Estos son los elementos básicos de la creatividad, copiar, transformar y combinar. Y el ejemplo perfecto de la combinación de todo esto es la historia de los dispositivos que usamos actualmente. Así que viajemos al pasado, al inicio de la revolución de las computadoras personales, y observamos a la compañía que lo inició todo. Xerox Xerox inventó la PC moderna a comienzos de los 70. La Alto era un sistema manejado con un mouse y con una interfase gráfica de usuario. Tengan en cuenta que una PC popular de esa época se manejaba con interruptores, y si eran movidos en el orden correcto, podías ver las luces parpadeantes. La Alto era una adelantada a su época. Con el tiempo, Apple se fijó en la Alto, y más tarde sacó, no una, sino dos computadoras con interfaces gráficas. La Lisa y su más exitosa sucesora, la Macintosh. La Alto nunca fue un producto comercial, pero en 1981, Xerox sí lanzó un sistema basado en ella, la Star 8010, dos años antes que la Lisa, tres años antes que la Mac. La Star y la Alto sirvieron de base para la Macintosh. La Star de Xerox usaba una metáfora de escritorio, con íconos para los documentos y carpetas. Tenía un cursor, barras de desplazamiento y los menús pop-ons. Estas eran enormes innovaciones y la Mac copió cada una de ellas, pero fue la incorporación de esa primera combinación la que la lanzó a la Mac hacia un largo camino de éxito. Apple pretendía fusionar la PC con los electrodomésticos. La Mac iba a ser un dispositivo simple, como una TV o un estéreo. Esto era diferente a la Star, que estaba orientada al uso profesional, y muy diferente de los engorrosos sistemas basados en comandos que dominaron la época. La Mac era para el hogar, y esto produjo una cascada de transformaciones. En primer lugar, Apple eliminó uno de los botones del mouse para hacer a su nuevo dispositivo menos confuso. Luego, le agregaron el doble clic para abrir archivos. La Star usaba una tecla diferente para abrir archivos. La Mac también te permitía arrastrar los íconos y mover y ajustar las ventanas. En la Star no podías arrastrar y soltar. Tenías que mover y copiar los archivos seleccionando un ícono, presionando un botón y luego hacer clic en una ubicación. Y con un menú se ajustaban las ventanas. Tanto la Star como la Alto tenían menús desplegables, pero debido a que la ubicación de estos se movían por la pantalla, el usuario continuamente tenía que reorientarse. La Mac introdujo la barra de menú, que se mantenía en el mismo lugar sin importar lo que estabas haciendo. Y la Mac agregó la papelera de reciclaje para hacer la eliminación de los archivos más natural y menos estresante. Y finalmente, a través del compromiso y una ingeniería inteligente, Apple logró bajar el precio de la Mac a 2.500 dólares. Aún más cara, pero mucho más barata, que la Lisa de 10.000 dólares o la Star de 17.000 dólares. Pero lo que inició todo fue la interfaz gráfica, fusionada con la idea de la computadora como un electrodoméstico. La Mac es una prueba del potencial explosivo de las combinaciones. Por otro lado, la Star y la Alto son el producto de años de investigación y desarrollo de élite. Son un testimonio del lento poder de la transformación. Pero por supuesto que ellas también contienen el trabajo de otros. La Alto y la Star son ramas evolutivas que nos llevan al sistema NLS que introdujo las ventanas y el mouse. El Sketchpad, la primera aplicación de dibujo interactiva, e incluso nos lleva al Memex, un concepto parecido a la PC moderna, décadas antes de que fuera posible. La interdependencia de nuestra creatividad se ha oscurecido por poderosas ideas culturales. Pero ahora la tecnología está exponiendo esta conexión. Estamos luchando legalmente, éticamente y artísticamente para hacer frente a estas consecuencias. Y ese es nuestro último episodio, la parte 4. Suscríbete al canal. Y si Xerox nunca hubiera decidido desarrollar la interfaz gráfica, o Tomás Edison se hubiera dedicado a otra cosa, y si Tim Berners-Lee nunca hubiera recibido los fondos para desarrollar la World Wide Web, ¿sería diferente en nuestro mundo? ¿Estaríamos atrasados? La historia nos dice que las cosas no hubieran sido tan diferentes. Siempre que hay un gran avance, generalmente hay otros en el mismo camino. Tal vez uno poco más atrás, tal vez en absoluto atrasados. Isaac Newton y Godfrey Linus, ambos inventaron el cálculo alrededor de 1684. Charles Darwin propuso la teoría de la evolución a través de la selección natural, pero Alfred Russel Wallace tenía más o menos la misma idea, prácticamente al mismo tiempo. Y Alex Graham Bell y Elisa Gray presentaron la solicitud de la patente del teléfono el mismo día. A eso le llamamos descubrimientos múltiples, la misma innovación emergiendo de diferentes lugares. La ciencia y la invención está llena de esto, pero también sucede en las artes. En el cine, por ejemplo, tenemos tres películas de Coco Chanel, lanzadas en un plazo de nueve meses de diferencia. Alrededor de 1999 tuvimos un cuarteto de películas de ciencia ficción sobre la realidad artificial. Inclusive la inusual original Is New York, de Charlie Kaufman, tiene un extraño parecido a la novela Reminder, de Tom McCartney. Ambas son historias de hombres que de pronto se vuelven ricos y empiezan a crear momentos de su vida, incluso yendo tan lejos como para recrear las recreaciones. Y de hecho, esto, el video que están viendo, fue escrito justo antes de que The New Yorker publicara una historia sobre Apple, Cero y la naturaleza de la innovación. Todos estamos trabajando con los mismos materiales. Y a veces por coincidencia obtenemos resultados similares, pero a veces la innovación simplemente es algo inevitable. No inventé nada nuevo. Simplemente reúno siglos de trabajo de hombres que me precedieron. Si yo hubiera trabajado 50, 10 o incluso 5 años antes, habría fallado. Lo mismo ocurre con cada cosa nueva. El progreso ocurre cuando todos los factores que lo hacen están listos. Y entonces es inevitable. Enseñar que relativamente pocos hombres son los responsables de los mayores avances de la humanidad es equivocado. Henry Ford